audio magicians un juego accesible van a ser capítulos muy muy cortos porque los los tutoriales de este juego son muy cortos el modo historia es muy corto y ya vamos a hacer en el modo infinito algunos tutoriales más así que vamos a iniciar antes de entrar al juego o cuando hayamos entrado al juego deshabilitemos Talbac y Jesuo para una mejor experiencia también se le recomienda tener audífonos puestos ya que van a ver dentro del juego sonidos paneados es decir que van a estar o a la izquierda o a la derecha o en el centro así que vamos a iniciar vamos a entrar al juego y esperemos que se lo disfruten mucho y aprovechen para descargarlo si lo pueden encontrar en la play store y si quieren el apk el paquete de archivo dividido pueden solicitarlo en telegram o en whatsapp gracias por el apoyo y vamos a entrar al juego ahora si es un juego desarrollado por my 3 song hecho en unity escuchemos audio magos es un audiojuego accesible navega por los elementos accesibles deslizando izquierda y derecha también puedes explorar los elementos presionándolos sostén el dispositivo en horizontal el uso de auriculares es altamente recomendable esta introducción se mostrará al inicio y puede deshabilitarse en opciones toca la pantalla para continuar ok dice que para buscar elementos deslicemos a la izquierda o a la derecha con doble toque podemos ingresar y vamos a presionar la pantalla para continuar así como nos lo indica únicamente solo un toque y ahora ya nos sale aquí el menú tenemos jugar opciones salir copyright 2019 copyright 2019 my 3 sound sinceramente jugar el movimiento del dedo es un poco difícil porque lo mueves y cuesta un poco que reaccione el poco así que vamos a ingresar a jugar game mode modo historia game mode modo historia buscamos modo historia y cuando ya lo tengamos presionamos porque es el único que tenemos habilidad tutorial 1 ok estrellas totales 0 de 36 tutorial 1 tenemos el tutorial 1 doble toque para seleccionar vamos a ingresar al tutorial 1 y escuchemos hola ¿estás ahí? tenemos un pequeño asuntillo entre manos y requiero tu ayuda mientras estabas echando una siesta un nuevo portal de distorsiones ha aparecido están apareciendo monstruos elementales de tierra desliza hacia arriba para preparar tu hechizo de fuego una vez tengas preparado el hechizo tienes que apuntar y lanzarlo para ello desliza hacia la izquierda arriba o derecha dependiendo de donde venga el enemigo recuerda actuar rápido o tu hechizo se desvanecerá aquí vienen ok deslizamos hacia arriba para activar si escuchamos que viene a la izquierda lanzamos cuando escuchamos el pum es porque ya lo hemos derrotado este es el hechizo de fuego ahora viene a la derecha activamos hacia arriba y lanzamos hacia la derecha igual si escuchamos que venga al centro activamos hacia arriba y lanzamos hacia arriba escuchamos que cuando camina se oye como que fueran rocas tengamos presente el sonido porque cada monstruo tiene un sonido distinto parece que se te da bien esto están retrocediendo hacia el portal por ahora tutorial 1 completado ok has desbloqueado el hechizo de electricidad desbloqueamos el hechizo de electricidad botón siguiente nivel tutorial 2 siguiente nivel tutorial 2 es hemos terminado el primer tutorial y por ende el primer video de esta gran serie que vamos a hacer sobre el modo historia de audio magos y su modo infinito también recordemos que el hechizo de fuego se activa deslizando hacia arriba y cuando escuchemos un sonido como de rocas que es con el que yo pude identificar al enemigo lanzamos dependiendo de donde venga a la derecha a la izquierda al centro que sería hacia arriba o y pues solamente este ha sido el primer tutorial si les gustó y quieren que continuemos con esta serie dejen su like y si no quieren que continuemos con esta serie igual vamos a continuar porque es mi canal así que nos vemos la próxima se cuidan y descárguense audiojuegos que continuemos con esta serie